En la reserva existen senderos para que la visita aprenda también sobre los peces, las ranas, las orquídeas y en general cómo funciona la vida en la selva. Una buena forma de comprender y aprender a respetar a la naturaleza. Esta reserva es un área protegida como los famosos Manu, Cambopata, las Lomas de la Chay o los Manglares de Tumbes. Pero hay un detalle, este lugar se encuentra muy cerca a la ciudad de Iquitos, al lado de la carretera. A pesar de eso, es una selva casi vieja. Tiene mucha suerte la gente de la ciudad de Iquitos de tener este laboratorio de vida tan cerca. No se olviden, cuando vengan a Iquitos, la reserva de Alpaguayo tiene que estar en su agenda, especialmente si viaja con niños. Ahora, como regresando a la ciudad, paramos en un lugar que les va a encantar. Es el Centro de Rescate Amazónico. Ahora verán qué es lo que se rescata aquí. No tengo madre, ni tengo padre, yo tengo cocao, ni tengo cola, yo tengo casa. Nos podemos rehabilitar los manatíes. Inclusive, hay momentos que tenemos que quedarnos todo el día, las 24 horas del día, tenemos que quedarnos a dormir acá y poder determinar si el manatí está en fuego. Niños mirando asombrados a otros niños. Y es que estos manatíes aún son pequeños, incluso bebés. Un mamífero poco conocido de los ríos de la selva. El manatí es una especie amenazada, cuya captura está prohibida. En este lugar, desde hace dos años, han recuperado a algunos que estaban en cautiverio. Yo tengo alma, ni tengo plata, yo tengo esquís, ni tengo huesa. Los manatíes son mamíferos y por eso necesitan consumir leche en sus primeros años de vida. Uno adulto puede pesar hasta media tonelada, pero estos son aún niños, con menos de 100 kilos. En este lugar, no solo se trabaja a favor de su especie, sino que los encargados imparten educación ambiental a cientos de estudiantes. La mejor estrategia que hemos identificado es trabajar con niños. Pues el manatí es una especie que rápidamente entra en la mente, en la imaginación del niño, es muy amigable. Y son los niños quienes exigen a sus padres, papá, cuidado vas a estar comprando carne de manatí en el mercado, cuidado vas a estar matando un manatí en el río. Y ahora mi turno, que es suerte. Dicen que son extremadamente amigables y tranquilos. Ya adultos comen plantas acuáticas, pero ahora solo se alimentan de una leche especial. A ver muchacho, abre la boca y cuidado con mi mano. Aparentemente estos manatí parecerían parientes de la foca, de la morsa, de los delfines, ¿no? Pero, nada que ver. Más bien nos cuenta que son parientes de los elefantes. Lejanos, pero parientes de los elefantes. Cariñosos y juguetones. También traviesos. Creo que este ya es adolescente. Suave. ¿Eres perrito o eres manatí? ¿Eres perrito? Planea crecer y seguir amparando incluso a más especies en peligro, como lagartos, lobos de río y tortugas charapas. Así, turismo, rescate y educación ambiental se dan la mano. Buen trabajo.